Confirmado el procesamiento de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo amplía Vanessa Petrillo. Sí, buenas tardes. Bueno, ahora sí, se formalizó el fallo, la firma de este fallo de la sala primera de la Cámara Federal que acaba de confirmar el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita en la causa originada en las fotocopias del chofer Oscar Centeno. La Cámara lo que hace también es formalizar la constitucionalidad y la aplicación en esta causa de la ley del arrepentido y la investigación que llevó adelante el juez Claudio Bonadio. También se confirma, te cuento, el procesamiento de Julio De Vido, de Roberto Barata y de José López como organizadores de la asociación ilícita y autores de varios delitos, de varios hechos de cohecho o coima. Después la Cámara confirma también el procesamiento de los empresarios Carlos Wagner y Ernesto Clarence, también los considera dentro de la asociación ilícita, pero quita la figura de esta organización o asociación ilícita respecto de otros empresarios. En síntesis, este es el fallo en el que se acaba de convalidar la decisión de Bonadio en la causa de los cuadernos.